Bienvenidos un día más a mi canal Continuamos donde nos hayamos quedado Tenemos un poquito más de dinero como podéis ver ahí Así que nada, vamos a mejorar las camas Por un lado Vale, vale, vale Ya tenemos una cosa hecha Tenemos 8 puntos De acuerdo Entonces Mira, es mucho más cómodo verlo desde aquí Ahí va, que si le das click No te hace confirmar Ah, que mal No me esperaba eso, no me esperaba eso Pensé que me haría confirmar Pensé que me haría confirmar Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Se me ha liado un poquito, ¿no? Más o menos Más o menos, más o menos Bien, vamos a poner el asador ahí Vamos a comprar más mostradores Perfecto Perfecto A ver Que mal, eh No da para todo Jeje Bueno, pero yo creo que tengo mostradores suficientes, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que a lo mejor lo que podríamos hacer Sería poner Sería poner como más mesas, ¿verdad? Incluso camas Jeje A ver, habitación En teoría Me tiene que dejar ahí Claro, de aquí también Ya, la cosa es que si yo pongo una habitación ahí Y quiero poner Otra aquí no puedo Pero ahí sí que puedo Aquí sí que puedo poner otra habitación Pero no es lo que yo quiero Porque entonces, ¿qué? ¿Se queda la puerta abierta? A ver, vamos a probar una cosa No lo puedo mover aquí Por culpa de De la mesa Vale, pues nada Nos olvidamos de esto Entonces lo que voy a hacer Sí, reemplazo No me importa Reemplazamos ahí Y vamos a mirar una cosa ¿Hasta dónde llega esto? Hasta ahí Ya Pero ¿y estas? Vale En el fondo Vamos a tener que poner más bares de estos Sí Para preparar más bebidas Para que haya más gente Etcétera, etcétera, etcétera Obviamente Es que estoy pensando Estoy pensando Cómo llevarlo bien Vamos a adelantar un poco el tiempo Estoy pensando En cómo hacerlo bien La verdad Vamos a pillar el dinero Que van dejando por aquí Es que no quiero caer en la quiebra No la quiero liar Tan pronto Vale Voy a contratar a otro cocinero ¿Puedo hacerlo? A ver Cocineros Sí Perfecto Vale Hemos perdido dinero Pero más que perder Ha sido por lo que yo he gastado Más bien Todos los salarios Menos 30% Pues me va a venir bien ¿No o qué? Precio de la comida Salario del cocinero Hostia Cómo pica esto, eh Venga Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A ver Uno de los cocineros Es nuevo Que es este de aquí Con qué Vamos a hacer Que sea más rápido Cocinando ¿No? Yo creo que va a ser lo mejor Vale Tema de la cocina Vamos a poner más solos Por aquí Sí Es que al final No sé cómo hacerlo Bien Diréis Si es sencillo Podría serlo Podría serlo Pero es que No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ya lo íbamos viendo Ya lo íbamos viendo Sala de juegos Podríamos poner Una sala de juegos Por aquí ¿No? Por aquí no puedo Por aquí tampoco Aquí sí Y aquí también ¿No? Aquí también podría Sí Reemplazamos Me gusta gastar No Pero la puerta Ahí no No podemos No podemos cambiar La puerta Madre mía Como me encanta Malgastar el dinero Me encanta Vale Ahora sí Puedo poner Sí Ahora sí Puedo poner la puerta Ahí Perfecto Y ahora la gente ¿Puedo poner varios? ¿Qué dices? Puedo poner Puedo poner varios LOL Me mola Y se puede mejorar ¿Qué me estás contando? Vale Vale Me falta mejorar Dos más Vale 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 Perfecto Elijo un evento Velocidad de movimiento Del cliente Menos 30% Todos los precios Menos 17% Guay Qué pena No podemos hacer esto O sí podemos A ver Solo quiero 40% Sí 40% Vale Le damos A sacar dinero A sacar dinero Es lo suyo Es lo suyo Que no sé cómo llevar bien La posada Así que Hay que aprovechar Mira cómo juegan los dardos Pero el cabrito Se ha ido al más barato Ya le vale ¿No? ¿Por qué te vas al más barato? ¿Por qué? El más barato ¿Por qué? Hostia A lo mejor Necesita alguien Que se ocupe de los juegos Puede ser No, ¿verdad? Es que fijaros Cómo se ha quedado esto Pero ¿Se ponen a jugar Y no recogen? ¿Por qué? Es interesante eso Que no lo recojan Bastante interesante Es que no sé si tengo que contratar a alguien Para que ponga los dardos en su sitio Ah, no No hace falta Vale, vale, vale Me he asustado yo Digo, tengo que contratar a alguien más La verdad que el juego está Interesante Graciosete Divertido Pero Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, me cuesta un poco Me cuesta un poco Me cuesta un poco Yo creo que voy a mejorar Todo lo que tenemos ahora mismo ¿De acuerdo? Para que sea mejor Y luego ya iremos Haciendo que la taberna sea más grande ¿No? ¿O qué? Yo creo que va a ser lo mejor Sí, yo creo que va a ser lo mejor ¿Eh? Yo creo que sí De hecho estoy pensando En contratar a alguien más Pero Pasamos Evento Más de lo mismo Vamos a contratar a otra camarera Sí Yo creo que sí Que va a ser lo mejor Para que todo vaya Con más fluidez ¿No? Yo creo que sí Mira Se va a jugar a los dardos directamente Y me dan un logro 25.000 Perfecto La gente como se baña, ¿eh? Vale Hay gente esperando su comida Etcétera Pero Más rápido no puede ir esta Lo que sí que podemos hacer Es pillar otro de estos ¡Epa! Nivel 10 Vale Tenemos mesa larga Escenario Claro Pero el escenario Seguramente Seguramente Para coger todas las mesas Tiene que ser ahí ¿Me estás vacilando? También puede ser ahí Pues ya está Lo ponemos ahí Ahora hay que contratar el bardo Hostia Que caro el bardo, ¿eh? Vale Salario 10% Venga Listo Con uno sobra, ¿no? Supongo Claro Tocando música Jeje 60 monedas al día Me cobra el pavo Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Me gusta Vamos a mejorar cositas, ¿eh? Sí Vamos a mejorar esto primero Que sea un poquito más caro Claro que sí Un poquito más caro Y que sea Más rápido Ahí estamos Ahora que hace lo mismo Con esto de aquí Bueno, así me salen Notificaciones De que están esperando La comida Pero es que más rápido Creo que no pueden ir Así que Como la temporada Cambia Velocidad de acción del cliente Menos 26% Monto de la propina Más 66% Precio de la comida Más 10% Precio de la bebida Más 15% Hostia Si encima pillamos esto, ¿qué? Que dura dos días Venga Pues muy encantado Estamos aguantando, ¿eh? Y no me lo creo Porque normalmente Este tipo de juegos A mí se me da fatal Porque gasto más de lo que gano En serio Gasto más de lo que gano Pero en esta ocasión No está bien, mamá Voy a esperar a llegar A las mil monedas Para mejorar esto de aquí Tu, 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 tu Sí Vale, tenemos mil monedas Listo Ahora hay que mejorar El dispensador de hidromiel Lo mejoramos un poquito Y me estoy quieto Que no quiero ir a la bancarroza ¿Eh? Que justamente lo acabo de decir Solo faltaría que Se me fuese la mano Solo faltaría que se me fuese la mano Madre mía Cuántas propinas me están dejando Por aquí, por el suelo Por todos los lados, ¿eh? Qué locura Qué locura Vale Bien Bien, ya Pasamos al siguiente día Creo que tengo que mejorar El tema de las comidas Sí 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 Nada, saltamos esto Mejoramos esto Vale, ahora están igual, ¿no? Sí Pero esto también hay que mejorarlo El caldero y todo el rollo Otro logro Me gusta, me gusta Vale, el precio del cerdo ha aumentado Gracias a esa mejora Pero hay que seguir mejorando Bueno, pues voy a dejar el gameplay por aquí Espero que os haya gustado Sinceramente Y si ha sido así Continuemos el próximo día Porque el juego me gusta Sí Me gusta Así que ya sabéis Si os ha gustado Dejad un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse